de la violencia, las ejecuciones, los narcos, los policías, el ejército. Call of Duty, un juego de campañas de guerra, tiene 125 millones de jugadores en consolas y más de 600 millones en dispositivos móviles. Esta es la percepción que presentará de México a partir del viernes. México, el poderoso, la poderosa industria de Call of Duty toma a México como centro de su próximo lanzamiento. Los escenarios de este videojuego han variado en otros años. Hace unos tres años, por ejemplo, trataba de una misión en Londres y Rusia para recuperar un... era un químico mortal en manos de terroristas islámicos. Este año será México el escenario central, aunque, según se ha hecho saber, habrá también situaciones en España y en Holanda. Todo esto a partir del viernes ya lo analizaremos. Bueno, eso en la ficción. En la realidad, pues en la realidad. Vamos a ver esto que ocurrió la noche del sábado en Sonora, en el municipio de Caborca. Un hombre fue asesinado afuera de la iglesia, La Candelaria, minutos después de que se había casado. Sí, no es ficción. Se acababa de casar, fueron a la iglesia y lo mataron. Se llamaba Marco Antonio Rosales, tenía 32 años. La Fiscalía de Sonora informó que los atacantes lo mataron directamente, pero que quizá se trató de una confusión. ¿Qué clase de confusión? De acuerdo con la Fiscalía, el ataque pudo haber estado dirigido a otra persona ligada a un grupo delictivo. Se iba a casar el sábado en esa iglesia, pero de última hora decidió casarse en otra, incluso en otra ciudad. Marco Antonio y su ahora viuda Araceli aprovecharon la vacante y lo mataron a él. Lo mataron. Hay una persona fallecida en el lugar. Hay una persona fallecida. Recibe los primeros auxilios, pero no responde. Ya se encuentra sin signos vitales. Ya llegaron los paramédicos, pero no. Hay gran consternación. Era una persona que se estaba casando, un novio que se estaba casando. Cuando llegaron sujetos y lo ejecutaron, que por más que lo intentan, que por más que lo están haciendo, parece que la persona ya no va a responder. Es el novio, se habla que es el novio de la boda, que se estaba casando cuando fue, cuando fue, sufrió un ataque a disparo. Ahí vemos a la novia con el vestido manchado. Ahí vemos toda la sangre que quedó en el lugar. No es ficción. Se confundieron y lo mataron en plena boda. El viernes informamos de una balacera en la zona metropolitana de Guadalajara, donde habían matado a tres personas en un restaurante. Uno de ellos, Salvador Llamas, era director del Sistema de Agua Potable de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena. La Fiscalía de Jalisco informó que se trató de una agresión totalmente orquestada por el crimen organizado. Presentó, además, una cronología sobre el asesinato. Esta persona, Salvador Llamas, se reunió con dos hombres durante 22 minutos dentro de un restaurante, el Sonora Grill. Uno de ellos salió del restaurante, el otro se quedó y un minuto después le disparó. En ese momento entró al restaurante Fernando Muñoz, jefe de escoltas del funcionario, y también lo mataron. El hombre que mató al señor Llamas logró escapar. Los hechos en Guadalajara. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que sigue en este recorrido por el país para persuadir a los congresos estatales de que voten en favor de la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hoy estuvo en Veracruz y volvió a hacer críticas contra gobernadores de estados de la oposición. ¿A poco no le llama la atención que de los estados más violentos en el país están Guanajuato, está Jalisco, está Nuevo León, está Chihuahua? Desde luego que hay problemas también en estados donde gobiernan compañeros hermanados del movimiento, Zacatecas, Michoacán. Pero todos ellos siguen el ejemplo que siguió Cuitláhuac aquí, el ejemplo de Cuitláhuac, lo que hizo, lo que hace Cuitláhuac en Veracruz. Cuitláhuac García, durante su gobierno, nada más para que se dé una idea, duplicó el número de elementos de las policías estatales. Bueno, y por cierto, una juez federal otorgó a una asociación civil una suspensión, suspensión definitiva contra el decreto que transfiere operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este decreto fue publicado el 9 de septiembre. Con esta suspensión se frena por tiempo indefinido esta transferencia, pero ya lo hemos visto en otros temas. estas suspensiones semanas después quedan en el olvido. Y en estos días se cumplirán tres años de aquella masacre conocida como la masacre de la familia LeBarón. Tres años ya. Humberto Paget estuvo en los límites de Sonora y Chihuahua acompañando a las familias LeBarón y Langford la zona de aquella tragedia ocurrida en noviembre, a principio de noviembre del 2019. Guys, please start praying and please just start praying. My dear sisters, Nita left in my suburban and it's on fire on the mountain with bullets all through it. We don't know anything. This is for the record. Nita and four of my grandchildren are burnt and shot up. Right on the road out of La Mora. Como hizo hace tres años, Adrián LeBarón surca el camino que conecta Chihuahua con Sonora hasta llegar al lugar en que su hija Ronita y sus cuatro nietos murieron calcinados. Yo encontré a mi hijo calcinado, muerto, medio cuerpo fuera del... A su nieto. Mi nieto. Cuando yo llegué todavía estaba todo... Ya ves como cuando se calcina todo el cuerpo todo estaba ahí. Aquí, aquí hace cuenta que estaba acostado el cuerpecito. Aquí estamos, mira. Aquí todavía están productos. Era una... Es indescribible ver el cuerpo de mi nieto así, medio adentro, medio afuera, porque también cuando yo llegué me asomé a donde estaba mi hija y era... Yo vi el cuerpecito de mi hija y lo quise tocar y se desmoronó. Como que... Como que todavía estaba la figurita y la toqué y se me cae la ceniza. ¿Se la deshizo en las manos de mi hija? Sí, así. Estaba... Como que estaba recargada así en el teste y luego la toqué y se me desplomó la ceniza. Sí, sí, aquí nos quieren inventar cada pendeja. Nosotros, nosotros sabemos que aquí querían corrernos. Les funcionó, cabrón. Qué equivocación y que la madre y que nosotros y que atrás del escritorio y que las chingadas, Dios, no mames. El día de la masacre andaban los helicópteros rodando y no se bajaron. El gobierno de Sonora, entonces encabezado por Claudia Pavlovich, hoy cónsul de México en Barcelona, negó conocimiento de que en esa zona operaran y se acribillaran los cárteles rivales de Sinaloa y Juárez, aunque esa guerra ocurre ahí mismo desde hace más de 12 años. Existe evidencia pública de que los levaron y habían denunciado el peligro de transitar por ese camino 41 días antes de la matanza de seis niños y cuatro mujeres. Está detenido en el antiplano por haber participado en esa masacre el director de seguridad pública del municipio de Janos. Hay militares, exmilitares, policías y expolicías que le dispararon más de 3,500 veces a nueve mujeres y niños. Es peor que el caso de Ayotzinapa y te voy a decir por qué. porque el secretario de seguridad pública de la nación es de Bavispe o fue de Bavispe y ahora es gobernador del estado de Sonora este desgraciado que nos viene con el cuento de que él no sabía cuáles son los narcos que controlan esas rutas si su hermana ahí vive. Para integrantes de las familias de Barón y Langford el caso padece de diversas inconsistencias y si bien las autoridades mantienen sujetos a proceso a 31 posibles involucrados no ha iniciado ningún juicio y los responsables intelectuales siguen impunes y operando en la región. Hace un año para el segundo aniversario de la masacre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública Federal Alfonso Durazo visitaron La Mora momento aprovechado por Durazo para manifestar su intención de gobernar Sonora. Una monumental corrupción e impunidad dejaron avanzar a las organizaciones criminales. ¿Usted tiene un nombre del asesino de su hermana? Sí, esa persona es de Janos y sé quién es. ¿Puede decir su nombre? Se llama Lorenzo Sainz. Y del cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe construido como consecuencia de una matanza por la que se ha demandado la declaratoria de organizaciones internacionales terroristas contra los cárteles mexicanos lo que se tiene son al menos 80 metros de barda derribada solo por el viento. La zona de la masacre tres años después. Temprano le preguntaron al presidente López Obrador su opinión sobre las críticas que hicieron desde España dos expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Esto respondió. Y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España. ¿Qué? ¿Nos podemos molestar? No. Ternuritas. Es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Ternuritas. Bueno, la gobernadora de Campeche Laida Sanzores ha estado publicando mensajes extraños donde anuncia que algo así dice va a difundir en su programa regresa con su programa este del Jaguar que algo va a difundir sobre el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal quien no se quedó callado. Comenzó ayer aparentemente de la nada en la cuenta de Twitter de Laida Sanzores. Atención Monreal nos vemos a las 8 p.m. en el martes del Jaguar. Así sin más la gobernadora de Campeche avisó que su talk show estrenaría villano el senador Ricardo Monreal quien desde Jalisco contestó por la misma vía. La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024 escribió y luego los bandazos. A las 12 con 43 minutos de ayer Laida Sanzores presumía prudencia para no generar malas interpretaciones he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal pero 10 horas después por la noche retomó sus intenciones iniciales a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implicaba él lejos de ser prudente me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento por eso siempre sí pero las intrigas de Palacio se calman desde Palacio donde el jefe político de ambos habló sobre este amago campechano es de mal gusto aunque no afecte no debería de hacerse eso no hace falta no hay que pelearnos está ¿está Laida Sanzores detrás de una campaña para dinamitar las aspiraciones presidenciales de Ricardo Monreal? no quisiera especular no quiero especular al contrario quiero cerrar los capítulos atendiendo el pronunciamiento del presidente López Obrador el senador se dijo tranquilo sin muertos en el closet o audios que lo saquen a balcón expresó su respeto por la gobernadora Sanzores pero no ocultó la sorpresa por la mención no he tenido diferencias con ella ni con su gobierno dijo sobre la grabación y publicación de audios hábito del martes del jaguar Monreal descalificó la práctica no creo que la ilegalidad deba de ser un fin de la democracia no creo que los fines del estado se puedan lograr con actividades ilegales ni me voy a dejar ni me voy a rajar sentenció y en redes enseñó que defenderá con energía como maestro Jedi su condición de aspirante a la presidencia de la república que está listo para ser candidato así sea en una galaxia muy muy lejana oiga ¿cuál es su personaje de preferidos el bueno el loving one la fuerza nos acompaña Claudia buenas noches ¿qué pasó en la UNAM? la UNAM no deja de ser blanco de las vandalizaciones de colectivas feministas y estudiantes de la universidad de la máxima casa de estudios quienes marcharon hoy esta mañana al edificio de rectoría en ciudad universitaria para exigir justicia por el presunto caso del abuso sexual del que habría sido víctima una de las alumnas el lunes en uno de los baños del CCH Sur pero al llegar a rectoría realizaron pintas rompieron cristales bajaron una bandera de México que estaba en la explanada y la quemaron Ciro tristemente la quemaron y además se fueron contra el patrimonio contra el mural de Siquir que también lo vamos a ver a continuación que no se les olvide que esta lucha es porque el pasado 17 de octubre violaron a nuestra compañera en los baños del CCH Sur ya lo decías y ahí lo estamos viendo el mural de David Alfaro Siqueiros grafiteado con una frase en color negro que estamos viendo en este momento en pantalla 70 años de historia desde su creación por una de las figuras clave del moralismo mexicano hoy fue grafiteada así por supuesto la UNAM condenó estas protestas y en un comunicado aseguraron que la universidad siempre ha sido sensible y respetuosa de la protesta pacífica sobre todo cuando se trata de violencia de género pero dicen los daños al patrimonio de la universidad desvirtúan la manifestación y vaya que sí en lo que respecta la fiscalía de la ciudad de México informó también que se presentó ya una denuncia por este caso y agentes de investigación están recabando todas las pruebas para que esto no quede impune y hace apenas 10 días informamos de dos activistas que fueron detenidos por vandalizar una de las obras más costosas del pintor neerlandés de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres pues hoy desde el museo de cera de Madame Tussaud en Reino Unido dos activistas de la misma organización Just Stop Oil arrojaron dos pastelazos a la figura de cera del rey Carlos III en la sala de exhibición de la familia real cuatro personas fueron detenidas y piden lo mismo un alto a la producción de combustibles fósiles pero ahí tenemos esta imagen Ciro y esto es lo que dijeron Y no fueron los únicos ayer también otros dos integrantes de otro grupo de activistas ambientalistas denominado Last Generation lanzaron puré de papa a una de las obras del francés Claude Monet valorada además en casi 111 millones de dólares una obra que es expuesta en el museo Barberini en Alemania no le pasó nada a la obra pero está siendo examinada por expertos y volverá a exponerse al público este miércoles lo que sí es que de los responsables pues se sabe que fueron detenidos pero hoy quedaron en libertad y por otro lado el canciller Marcelo Ebrard participó ayer en un desfile de Catrinas de la Ciudad de México hemos visto a los legisladores haciendo varias cosas raras lo que hacen las campañas y la carrera presidencial pues así participó pintado de calaca hizo un reconocimiento a los organizadores del evento luego de que pues fuera suspendido dos años debido a la pandemia y se disfrazó de Catrina ¿y cómo le fue? muy bien muy bien según quién presidente presidente le gritaban las personas bueno y hablando de los precandidatos hoy unas declaraciones controvertidas de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le preguntaron si va a ir a la Fórmula 1 que va a tener lugar el viernes sábado y domingo en el autódromo los hermanos Rodríguez viene Checo Pérez Verstappen viene toda la Fórmula 1 esto respondió a mí no me gusta ir a la Fórmula 1 no, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues que regalen boletos y eso no ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto es un evento que cuesta no sé cuánto cuesta el boleto es bastante fifí el evento bastante fifí Ciro si por ser amante de la Fórmula 1 soy fifí me declaro absolutamente fifí bueno pues suerte el fin de semana y raro porque además es un evento que genera una derrama económica importantísima para la Ciudad de México raro que diga esto la jefa de gobierno y que el gobierno de la Ciudad de México lo ha impulsado y apoyado pero bueno queda ahí la declaración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa Rosendo Gómez Piedra se reunió hoy por primera vez con los padres de los normalistas desaparecidos fue una reunión de unas cuatro horas en Palacio Nacional ahí estuvo el presidente López Obrador estuvo el subsecretario Alejandro Encinas esto dijo el fiscal especial al principio muy escéptico pero ahorita ya un poco más receptivos y vamos a reunirnos con ellos para que ellos vayan con nosotros platicando ¿cuál es el principal compromiso con los papás? la prueba es seguir investigando seguir investigando y que se haga justicia ellos tienen un reclamo justo de justicia el gobierno tiene un compromiso de verdad y justicia y nosotros la responsabilidad de verdad no será un obstáculo para la justicia de ninguna manera para nadie porque hay una apertura total y completa apertura total y completa es lo mismo que decía el anterior fiscal quedaron de verse en un mes sobre el caso sobre personajes ligados al caso Ayotzinapa la tarde de ayer circuló el rumor de que el ex procurador de la república Jesús Murillo Karam había muerto en el Instituto Nacional de Cardiología sus abogados de inmediato desmintieron la versión el ex procurador procesado por los hechos de Iguala sigue hasta esta noche en terapia intensiva ya en cardiología desde el jueves hasta ahí los médicos detectaron que tiene otra arteria obstruida por lo que se evalúa el tratamiento a seguir y si es necesario hacerle una nueva cirugía y el director de Pemex Octavio Romero Oropesa compareció ante las comisiones unidas de energía y de infraestructura de la Cámara de Diputados recibió fuertes críticas principalmente de los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano quienes le reprocharon las cifras del manejo de la deuda de Pemex lo que calificaron como un deficiente combate a la corrupción en la empresa le reprocharon los sobrecostos en la construcción de la refinería de Dos Bocas de mentiroso no lo bajaron al final su participación la participación de Romero Oropesa criticó el formato de la comparecencia que permitió una pregunta de los diputados la respuesta del director y una sola réplica más de los diputados por eso acusó así a los legisladores actúan como el que pasa por la calle toma una piedra rompe el vidrio y salen corriendo y ya no se les puede responder lo digo por los diputados y diputadas del PAN que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas ignorantes no es que me enoje yo ya soy como dicen en mi pueblo coyota balaseada o perro paleo en portillo ya me las conozco pero si tengo que contestar que son unos mentirosos mentecatos ignorantes y que no se vale por ética actuar de esta manera insultar ofender y salir corriendo pero no se ofendió al señor no es que me enoje pero son unos mentirosos mentecatos ignorantes bueno gracias Claudia Ciro no me puedo ir no porque no se le hizo a Boris Johnson pero si se le hizo a un político de origen indio Rishi Sunak quien será designado mañana oficialmente primer nuevo ministro de Reino Unido tiene 42 años es el político más joven en la historia de Reino Unido por lo menos desde el siglo XIX en ser designado en este cargo es filósofo político economista por la universidad de Oxford fue incluso partidario de Boris Johnson hizo campaña a favor del Brexit fue su secretario en jefe del tesoro secretario de Hacienda en fin hoy su principal promesa de campaña que curioso de no reducir impuestos hasta que la inflación esté bajo control lo que lo hizo perder contra Liz Truss hoy reforzó la confianza de los parlamentarios gracias Claudia buenas noches gracias y aquí el Inegi informó que durante la primera quincena de octubre subió la inflación subió 0.44% pero el dato central es que la inflación anualizada es de 8.53% sigue bajando de a poquito la anualizada la quincena pasada estaba en 8.70% queda en 8.53% ahí va la inflación David ahí va la inflación tres quincenas consecutivas disminuyendo a tasa anual que está muy alta así 8.53% es altísimo sí sin duda pero porque aquí si te puedes comparar con lo que está pasando en otros países ahí va ahí va está empezando a disminuir un poquito está empezando a aflojar y yo creo que se debe a dos cosas uno lo que ha hecho el gobierno en subsidiar la gasolina que eso nos llevaría a tener una inflación como de 12-14% de crecimiento a tasa anual la segunda la política monetaria de Banco de México que ha sido muy muy firme en mantener altas tasas de interés yo te diría que en la reunión de noviembre van a aumentar 75 puntos base en la tasa de interés para mantener el mensaje de que se debe anclar la inflación y tercera que el PASIC en sus versiones el PASIC es el programa antiinflación programa antiinflación está medio funcionando que hay medidas que son de largo plazo si hay medidas que son de largo plazo que hay medidas que preocupan a algunos si hay medidas pero lo bueno es ahí va tres quincenas consecutivas que no lo veíamos en años bien tres quincenas consecutivas bajando la inflación ahí va bueno poquito pero ahí va déjala ahí y remátala David hoy es el día del ingenuo Jorge Arganiz se presenta hoy en Palacio Nacional y en la noche avisan que le hackearon a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes sus servidores y los primeros en decir que si hay problema son los de la FAQ si nos van a dar categoría uno segundo Daniel Becker dice ja 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 que quiere ser vicepresidente de la Asociación de Bancos de México y Octavio Romero se pregunta que quien dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos este sexenio no le digo el día del ingenuo Javier Ciro regresamos con la mal lograda final de los pudientes días y horarios y lo que pasó ayer en Monterrey la violencia puede ser pequeño o grande pero nos seguimos acostumbrando porque pasa esto frente a un festejo